En un anterior video les hablé del tema de cómo debemos, en caso de que la barria se haya movido o se está así tanto suelto, entonces me preguntó cómo puedo yo graduar la altura de la barria de la aguja, si es que no tuviera estos puntos que acá está, mira, no sé si llegan a verlo. Yo les dije que tenían que poner, cuando estaba la barria en el punto más bajo, tenían que poner en el segundo punto, acá está, vean, la segunda raya, el primero y segundo, tenía que estar al ras de aquí. Entonces tenía que subir ahí a ese punto cuando está en el punto más bajo, tenía que estar así, se lo dije. Y el suscriptor nos dice, pero, ¿qué pasa si es que mi máquina no tiene esos dos puntos? ¿Qué hago en ese caso? ¿Cómo yo lo cuadro? ¿Cómo puedo saber la altura correcta si esto no tiene esos puntos? Si estuviera en blanco, digamos así en blanco, no se mira nada y no hay nada, ni así bajemos, no hay nada, está en blanco, bien fácil, bien práctico. Si es que no tuviera, bueno, vamos a ponerle que no tuviera, vamos a ponerlo así, que no tuviera. Mira, ¿cómo hago? Bien práctico, como les dije, pongan ese de aquí, que es la que sostiene, que es la que mueve la barria de la aguja, ese de aquí. Acá atrás tiene una pieza, vamos a ponerle, aquí, esa de aquí, voy a, ese de aquí, voy a moverlo, mira, atrasco manualmente. Este, esta es la que debía subir y bajar, este de aquí, este de aquí, está con todo esto de aquí, este es el que sujeta la barria de la aguja, todo esto de aquí. Este de aquí atrás tenemos que alinearle justamente con la barria de la aguja, pero ¿cómo? directo, así, así, directo, miramos directo y tiene que estar alineado, o sea, este de aquí tiene que estar en su punto más bajo, pero ya alineado a lo de atrás. La barria de la aguja tiene que estar alineado a la parte de atrás, aquí lo he graficado, así, ve, este es lo que es la barria de la aguja. Vamos a pintar mejor, bueno, esta es la barria de la aguja, y este es lo que sujeta la barria de la aguja, como le dije, y la que está de rojo es la que está parte de atrás, tiene que estar alineado así. El rojo no puede estar, voy a poner un ejemplo, así, bien práctico, así, y bueno, este es el que sujeta, el que sujeta la varilla, no puede estar ni para allá, así, porque cuando nosotros, este, movemos el volante, esto gira, sube, baja, sube, baja, así, hace un curso, va, así, esta es la forma que hace, cuando trabaja esta de aquí, trabaja así. Esto no puede estar en su punto más bajo y va a estar así, chueco acá, nada, ni, ni un milímetro prácticamente tiene que estar bien alineada a este de acá, nada que, ni, ni así sea un poquito, ni así sea un poquito, que, que, eh, que pueda estar, ya sea mínimo, digamos así mínimo, que se pueda ver, no, 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 nada, nada de nada, tiene que estar así, alineada, bien alineada, y eso lo vemos a la vista nada más, a la vista nada más. Entonces, le vuelvo a repetir, aquí vamos, no está, no estamos viendo ningún punto, no estamos viendo ningún punto, entonces, veo que, está prácticamente, me está apuntando esto, vamos a ver esto, vamos a ver acá, espera un segundo, y si ustedes se fijan, está, así, no está alineada, está así, entonces, movemos con el volante, recuerde que esto, esto, póngale que esto no, no está, ahorita está duro, está duro, por eso que, lo, lo, a la hora de mover, se mueve con toda la hoja, pero vamos a empezar primero, hay algunos que están bien sueltos, porque están bien lubricadas, esta, esta máquina la tengo años, años la tengo, por eso que, está bien pegada con esta, pero vamos a alinearle, como les dije hace un rato, ahí vamos a ver, de frente, mira, ahora vemos ahí, un poquito más, lo alineamos, porque, de aquí veo, un poquito más, un poquito más, ya, ahí es, ahí está alineada, como ustedes pueden ver, no se ve, no se ve, ni, no se ve nada, de lo que es de atrás, este que ustedes están viendo, este no es, este es de al fondo, eso es ese guía, de este de aquí, son guías, que los, que los sube, esto no, no se ve nada, se dan cuenta, que está alineada, detrás de, de esta varilla, entonces, ahora, vamos a ver, esta de aquí, la aguja, para podernos guiar, poco a poco, vamos a hacer algo bien práctico, aquí, este tiene, el circular, prácticamente, tiene, aquí, con este punto de acá, te vas a guiar, tiene que estar, la mitad, de ambos lados, eso para guiarnos, la mitad, de ambos lados, la mitad, entonces, lo subimos un poquito, vamos a subirle, vamos a subir, mucho, un poquito más, y ahí, la mitad, mitad, la punta, la punta de la aguja, tiene que estar, la mitad, tanto de esta, con lo de arriba del circular, y lo vamos a ajustar, yo le he sacado, el perro de acá arriba, lo ajustamos, vamos a ajustar, a ver, vamos a, hoy, se me cae, no tengo quien me ayude, para grabar, siempre los videos, los hago solo, voy a ajustar, un poco más, para poder soltar, luego ya ustedes, lo ajustan bien ajustado, ya está, ahora vamos a ver, le dije la mitad, verdad, la mitad, la mitad, recuerde que no tiene marca, ahora, vamos a poner, ahora la aguja, la aguja estaba, como yo le he volteado, le he girado, entonces la aguja, ya me está mandando, por el otro lado, nosotros ya sabemos, cómo se pone la aguja, ahorita le voy a poner, también la aguja, de acuerdo a lo que me está, pidiendo, pero vamos a ver, cómo funciona, ahí, vamos a ver, nosotros bajamos, y, baja, de frente, verdad, no me choca, a esta planchuela, o también, habían dicho, a la que es de la parte de cangrejo, esta de aquí, no me choca, está girando, normal, ahora tenemos que ver, si coincide, la punta de cangrejo, con la aguja, que es un chaflán, que tiene la parte de acá, vamos a ver si lo coincide, está, chocando, prácticamente, está chocando, ¿por qué en sí? porque la aguja está volteada, el chaflán está en este lado, no está en este lado, como lo hemos girado, es para que vean, que estamos trabajando, sin, sin los dos puntos, que tiene, es bien fácil, en sí, la aguja tiene que estar, para este lado, prácticamente, el chaflán tiene que mirarse, para este lado, de la aguja, pero eso se soluciona, ¿por qué está, por qué, el perno está en este lado? porque le hemos girado, para que vean, que estamos haciendo, sin esos puntos, pero normalmente, debemos de, devolverle, para este lado, para que vean, sus dos puntos, vamos a ver, lo podía voltear, pero, quiero que vean, que estamos trabajando, sin, sin las marcas, ya, entonces, seguimos girando, vemos que si baja normal, porque si usted, no la, no la ha puesto, alineado, a, a lo que les enseñaba, a lo que les mostré, aquí, va a subir, se va a trabar, acá arriba, se va a trabar, ya no te va a dejar girar, se va, ya no te va a girar, no te va a girar, porque no está alineada, aparte que esta de aquí, te va a chocar, acá arriba, esta de aquí, te choca arriba, ya no pueda subir más, o esto está muy abajo, y entonces, te va a chocar, la parte de acá, o, te va a chocar, esta de aquí, por eso que justamente, le estoy dando esa medida, para ver, ahora vamos, como le dije, está chocando a la aguja, porque el chaflán, está, para el otro lado, no lo puedo, ahorita este, no lo puedo, soltar el perno, porque el perno se pone acá, pero, voy a hacerle el giro, ya, para que vea, no lo estoy moviendo nada, lo voy a girar, nada más, para que se vea, lo voy a girar, usted si trabaje, si trabaje, ya el perno, para este lado, ya no lo voy a hacer así, estoy girando, no estoy moviendo, ni para arriba, ni para abajo, ahí, bueno, si se ha movido, pero, vamos a, a ver, lo volvemos a ajustar, ay, que estoy haciendo, la aguja, te voy, lo vuelvo a ajustar, aquí, ya no lo, ya no lo estoy alineando, porque, ya la tengo la altura, ya, ya la tengo la altura, si, si es que, lo he movido a la altura, entonces, vamos a ver, si, si sigue cuadrando, porque si se movió, no, mira, sube, baja con normalidad, sube, baja con normalidad, y ahí está, cuando está arriba, también está alineada, cuando está abajo, también está alineada, está alineada, se da cuenta, porque, ahí es el punto más abajo, porque, ahora ya va a subir, ahí está alineada, el punto más abajo, y ahora va a subir, ahora vamos a ver, ya está, ahora vamos a ver, la punta de cangrejo, si me coincide con la aguja, vamos a ver, ahora sí, ahora sí, ahora ya no choca, ¿por qué? porque ahí es su punto, ahora, acá le voy a poner, cuando hace el cruce, cuando hace el cruce, va a cruzar, la punta de cangrejo, prácticamente la aguja, ya está subiendo, la varilla, está subiendo, y la punta de cangrejo, va a cruzar, a la hora de la subida, en un anterior video, también les mostré esto, listo, la aguja, la aguja, ya le dije, tiene un chaflán, así, yo lo estoy exagerando, también, pero sí tiene un mínimo, y le dije, que la punta del cangrejo, debe pasar, de este punto, a este punto, donde empieza el chaflán, el hundido, se puede decir, tiene que pasar, la punta del cangrejo, tiene que pasar, por medio, por medio, de ambos lados, ni puede pasar, ni por acá arriba, ni por abajo, porque si no, no te va a coger el hilo, tiene que pasar, por el medio, aquí, me voy a ampliar, un poquito, esta punta del cangrejo, tiene que pasar, por medio, de ese chaflán, cuando hace, el cruce, cuando hace el cruce, vamos a ver, hace el cruce, pero, por lo que veo, me está pasando, la aguja, cuando va a hacer el cruce, me está pasando, por aquí, entonces, que necesitamos, subirlo un poquito más, un poquito, lo subimos a la aguja, nada más, un poquito, volvemos a soltar, pero suelten poquito, no lo suelten demasiado, porque, de nuevo, vamos a centrar, de nuevo, vamos a centrar, este, aquí abajo, y todo, ya, un poquito, vamos a subir, un poquito más, un poquito más, lo subo, ahí es, vamos a, ajustarlo, ahora vamos a girar, de nuevo, vamos a girar, de nuevo, y, ahora sí, ahora sí, ya, quedó, 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 ya, no choca, ni de subida, ni de bajada, ahora sí, me quedó, de esa manera, centramos, ahora, vamos a ver, el punto, porque ya nos hemos perdido, del punto, ya nos hemos perdido, me había olvidado, también, ahora vamos a ver, cómo ha quedado, el punto, a ver, dónde está el punto, debía de quedar aquí, mira, ese es el punto, el punto más bajo, ahí está, se dan cuenta, ahí está, tal como, empezamos, los dos puntos aquí, y un poquito más, podríamos subirlo esto, pero, también tendríamos, que mover este de aquí, pero no, esa sí trabaja, se dan cuenta, mira, así como en el principio, lo hemos encontrado, lo hemos dejado, prácticamente, no nos hemos guiado, de estos puntos, para nada, simplemente, hemos empezado, regular, solamente, a la mitad, de esta de aquí, la mitad, vamos a ver, cómo queda, ya este es el punto, más bajo, ese es el punto, más bajo, que ya empieza a subir, ahí está, como le dije, hace un principio, punta de la aguja, acá, mitad, y acá, porque no le doy, una medida, de aquí, a la planchuela, porque no le doy, esa medida, como algunos, te enseñan, con medidas, porque, porque no todas, las máquinas, trabajan con esa misma medida, yo te voy a dar, una medida, y no te va, coser, te va a hacer, te va a saltar, las puntadas, o sea, no te va a dar, porque este es, por ejemplo, este es, una marca Yamata, y lo que yo tengo allá, es Siruba, entonces, no te va a conseguir, la medida, ¿por qué? porque, la varía de, de la aguja, es diferentes, dimensiones, lo de, de interno, las piezas, son, otras dimensiones, no, no es como, de la Siruba, tiene el mismo modelo, el mismo diseño, pero, no tiene, las mismas medidas, tanto en, en, en lo largo, en lo ancho, entonces, por eso, que no te puedo dar, una medida exacta, porque, el problema, te va a confundir, por eso, que de esa misma manera, lo hacemos nosotros, así de fácil, no es nada complicado, es bien fácil, ya está cuadrada, ya está, quedó preciso, espero, haberle sido de ayuda, y no olviden, suscribirse al canal, y dejarnos, su comentario, gracias,